que más amigos bienvenidos a este nuevo video tutorial mi nombre es Jonathan Peñalosa de ProCódigo y el día de hoy lo que vamos a estar haciendo es lo siguiente vamos a crear un editor de texto mediante un text area como podemos observarlo en pantalla esto es muy útil a la hora de que estamos creando por ejemplo un sistema ya puede ser de comentarios o también puede ser un sistema de gestor de contenido por ejemplo estamos creando la parte de creación de post o creación de noticias artículos lo que sea podríamos tener un editor de texto ya como este un poquito más avanzado no un text area como tal ya que un text area no nos permite manejar cosas tan básicas como una grilla como saltos de línea como fuentes etc etc ahora este editor nos permite hacer todo esto como les voy a mostrar a continuación yo tengo aquí en Word un texto con formato así que lo voy a copiar y lo voy a pegar aquí a mi editor y voy a decirle mostrar el resultado como podemos observar él está tomando el texto y lo está enviando con un formato específico y este formato lo crea a partir de código HTML y código CSS como podemos observar este es el código que se nos está generando a la hora de crear este texto de acá nos está generando ese código que acabamos de observar como les decía esto es muy útil a la hora de crear gestores de contenido como creación de artículos noticias etc etc comentarios también por supuesto es muy útil así que vamos a empezar a mirar cómo podemos incluirlo en nuestro proyecto web cómo podemos convertir una simple una simple text area en un editor de texto mucho más complejo como que como el que estamos viendo en pantalla para eso vamos a necesitar una librería escrita en jQuery que se llama editor esta librería escrita 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 esa página nos provee una gran cantidad de iconos y que son creados a partir de fuentes y que son usados en este editor y vamos a ir mirando como podemos añadirlos a nuestro documento para que toda esta funcionalidad sea exactamente igual en nuestro proyecto final así que vamos a empezar y lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a, voy a cerrar esto, a tener un punto rar que yo les voy a dejar en la descripción del video vamos a descomprimirlo, ok, y vamos a encontrarnos con varias cosas la primera de todas es jQuery, la librería que vamos a estar utilizando que es editor y por último los links de bootstrap que ya los tengo aquí listos para no perder tiempo entrando a la página de bootstrap así que voy a crear algunas carpetas, voy a crear una que se llama CSS voy a crear otra carpeta que se va a llamar JS voy a copiar la librería de jQuery dentro de CSS voy a copiar dentro de JS perdón, la librería de jQuery dentro de JS voy a copiar estos dos archivos de la librería los voy a pegar acá y voy a arrastrar JS a este y CSS a este y vemos que la estructura queda de la siguiente forma así que voy a traer también este archivo de txt y lo voy a pegar a mi directorio raíz y voy a borrar esta carpeta Tutorial Editor creo que abrí esto y voy a borrarla listo, vamos a continuar ahora lo que quiero hacer es crear un archivo que se va a llamar editor.html cabe destacar que este editor pues ya que está escrito en Javascript es compatible con todos los proyectos que se están creando ya sea independientemente del código o del servidor sea .net, php, python, jsp, etc, etc no importa ya que la librería está escrita totalmente en Javascript ok una vez tenemos esto vamos a empezar a crear nuestro etiqueta HTML para que nos crea la estructura y vamos a empezar ahora si con lo que es la parte de traernos los scripts que hemos descargado que son los de jQuery y demás el primero que nos vamos a traer es jQuery así que vamos a copiar el nombre para no tener ningún inconveniente el segundo que voy a traer va a ser el script del editor estos están en una carpeta llamada js no se nos olvide js editor.js después voy a traerme el estilo del editor editor.css ok una vez teniendo esto vamos a incluir nuestro proyecto también bootstrat así que voy a copiar estos dos archivos que son los de bootstrat uno del estilo y otro del js lo voy a pegar acá ok voy a organizar un poco más esto y voy a copiar mi archivo de bootstrat antes del editor y ok ya estamos bien y por último nos quedaría copiar el archivo de las fuentes que es font-asson ya les mostré de donde lo pueden descargar en caso de que no quieran traerse esta librería directamente desde el servidor sino que quieran descargarse la librería font-asson como tal pueden venir a esta página que les estoy mostrando en este momento y le dan doblo add y eso es todo lo que tienen que hacer ok en mi caso voy a traerlo directamente desde el servidor para no perder tanto tiempo descargándolo y haciendo todo eso ok voy a continuar acá una vez teniendo esto lo que voy a hacer es crear un poco de código html así que voy a crear un did con una clase container después voy a crear un did con una clase fila y después voy a crear un did con una clase columna que va a ser de 8 columnas y por último voy a crear un formulario y en ese formulario vamos a ponerle un h de momento vacío y un método que va a ser post aquí vamos a crear un did con una clase que se va a llamar form group y ahí vamos a crear nuestro text area vamos a ponerle una idea al text area vamos a ponerle txt content y voy a ponerle un name y voy a ponerle un name también txt content ok por último vamos a crear nuestro botón así que voy a crear un botón un input de tipo submit con algunas clases las clases las clases btn y btn default y un id que va a ser el id btn enviar por ejemplo y vamos a ponerle por supuesto el value que va a ser mostrar el resultado ok ok vamos a ponerle también un id a nuestro formulario voy a ponerle fdrm 3 de prueba y aquí voy a crear otro div después de esta fila voy a crear otro div que va a ser otra fila y aquí voy a crear una columna también de 8 8 columnas voy a crear que pena y voy a poner ahí un div que lo voy a llamar texto va a tener un id que se va a llamar texto ok y lo vamos a dejar así aquí es donde vamos a previsualizar el texto vamos a darle algunos estilos voy a darle un border de pixel va a ser sólido y va a ser negro y voy a darle un padding de 10px hacia todos los lados ok una vez teniendo esto vamos a guardar y vamos a recargar para ver que tenemos de momento podemos ver que aquí tenemos nuestro textarea tenemos nuestro botón y tenemos el div donde vamos a a cargar nuestro resultado ok para que nos salga esto aquí pegado voy a darle aquí un margin top de 10px de 20px ok listo ahora si vamos a empezar a convertir este textarea que tenemos acá en un editor de texto para eso vamos a crear una función vamos a decirle una función de query cuando el documento este listo vamos a crear una función ok y ahí lo que vamos a hacer es mediante el id que le habíamos dado a este textarea que es txtcontent que es txtcontent voy a llamar la función editor que es la que me va a permitir convertir mi editor de texto mi textarea perdón en un editor de texto esta función editor está en este script editor.js voy a guardar voy a recargar y aquí tenemos nuestro editor de texto ya una vez hemos llamado a la función editor si al textarea que queremos que se convierta en un editor de texto como en este caso a este textarea que habíamos creado anteriormente ahora lo que vamos a hacer es darle el evento a este botón así que mediante el id que tiene ese botón que es vtn enviar vamos a darle el evento clip y vamos a pasarle aquí el objeto evento y va a decirle prevent default para que nos lo envíe de una vez no envíe el formulario y vamos capturar el texto que tenemos en el editor entonces vamos a usar este mismo selector y voy a decirle get test para que me devuelva el texto y voy a guardarle una variable que se va a llamar texto ok y por último voy a poner ese texto en el dit que creamos que se llama texto entonces lo voy a seleccionar texto punto html y le voy a pasar por supuesto el texto que ya había capturado con la función get test de la librería editor ok voy a agregar esto voy a poner algo y le voy a decir mostrar el resultado y vemos que nos pone el texto en el dit ahora lo que quiero hacer es copiar otra vez este texto que tengo aquí con formato lo voy a pegar voy a decirle muestra resultado y vemos que se nos está copiando o nos está generando si más bien todo el texto que pongamos aquí con un respectivo formato el cual podemos visualizar ya en nuestro documento html como tal aquí por supuesto se están creando incluso enlaces vamos a hacer el ejercicio voy a borrar todo ese texto y voy a crear un enlace entonces voy a decirle este es un enlace google a google por ejemplo voy a seleccionar el texto y voy a utilizar esta herramienta que me sirve para insertar un vínculo o un link y voy a poner aquí a donde quiero que vaya ese link entonces voy a poner la dirección de google ctps es punto diagonal www.google.com digo ok o hecho en este caso y vemos que ya tenemos nuestro enlace voy a darle enter y ahora lo que voy a hacer es crear por ejemplo un título voy a decirle este es un título centrado por ejemplo voy a aquí donde dice formatting voy a ponerle por ejemplo h2 y voy a centrar el título si vemos que automáticamente cuando damos saltos de línea él nos está creando etiquetas para hacer esto si nosotros venimos inspeccionamos el código html que y css que nos está generando todo esto que estamos haciendo entonces voy a ir acá voy a darle aquí donde dice source y vemos que este es el código que nos está generando si todo este editor podemos verlo todo lo que hemos hecho si vuelvo acá voy a crear por ejemplo un párrafo voy a ponerle a esto por ejemplo negrilla a este le voy a poner por ejemplo cursiva si y voy a darle mostrar resultado y vemos que nos genera todo ese código html y css y nos lo presenta si yo le doy clic a esto por supuesto me tendría que llevar a google si porque estamos creando un enlace y vemos que es un editor realmente muy completo ahora les quiero mostrar como podemos enviar este código si a nuestro servidor para poderlo guardar en una base de datos así que vamos a crear un archivo en mi caso voy a crear un archivo .php pero si ustedes están utilizando otro lenguaje de programación ya sea .net ya sea jsp ya sea lo que sea también lo pueden hacer para que prueben voy a crear un archivo que se va a llamar prueba.php y voy a venirme aquí el formulario y voy a decirle en el h que va a ir a prueba.php ok y aquí le voy a decir vamos a ver algo curioso acá ya no quiero visualizar el texto como lo estamos haciendo acá voy a quitar esto simplemente cuando le demos que el botón voy a enviar el formulario así que o simplemente le voy a quitar el printfault y se va a enviar el formulario para que ustedes vean que es lo que va a pasar voy a guardar y en prueba.php lo que voy a hacer es abrir etiquetas.php y se está enviando por método post un campo que se llama txt content entonces lo que voy a hacer es imprimir ese campo ok así que vamos a probar vengo acá voy a poner cualquier cosa voy a darle a mostrar resultado y podemos ver que no nos está enviando absolutamente nada ¿por qué pasa esto? porque tenemos que asignarle el texto el texto final a nuestra caja de texto suena un poco extraño pero hay que hacerlo hay que hacer un método adicional para para enviar si nuestro código final a nuestro servidor entonces lo que vamos a hacer es decirle aquí para que no lo envíe vamos a capturar el texto final y lo que vamos a hacer aquí es decirle vamos a seleccionar nuestro o vamos a hacerlo directamente para no hacer tantas cosas vamos a seleccionar nuestro textarea voy a borrar esto vamos a seleccionar nuestro textarea y voy a decirle .text la propiedad text y a la propiedad text le voy a asignar el texto que tiene ese mismo elemento en este caso sería txt content .editor acuerdense y voy a decirle get text txt estoy tomando el texto y se lo estoy colocando al mismo elemento por la propiedad .txt es importante hacer esto y por último vamos a enviar el formulario acuérdense que esto tiene una idea así que vamos a decirle frmtxt .submit ok vamos a guardar vamos a recargar acá y voy a poner cualquier cosa acá muestra el resultado y vemos que ahora sí se nos está enviando el texto como tal y si enviamos por ejemplo este texto con formato muestra el resultado y vemos que se nos está enviando todo ese texto con formato obviamente aparecen estos símbolos que son tildes y eso habría que darle la codificación respectiva pero vemos que ahora sí está funcionando perfectamente a la hora de enviar este texto al script que va a recibirlo por último quiero mostrarles como podemos asignarle un texto o como podemos asignarle código si directamente a este editor por ejemplo si yo tengo un código y quiero ponerlo aquí para seguirlo editando entonces una vez que que haya cargado si y una vez que hayamos convertido nuestro caja nuestro text area en un editor lo que vamos a hacer es decirle txt-content.editor y aquí vamos a llamar la función set-tests y como segundo parámetro le vamos a pasar un arreglo en donde vamos a pasarle todo el texto o todo el código HTML y CSS que queremos crear por ejemplo en este caso voy a pasarle un div si o un párrafo mejor un párrafo que diga hola yo voy a pasarle por ejemplo el style color red voy a guardar esto guardo si vengo y recargo vemos que tenemos hola de color rojo porque lo estamos cargando ahora es a el editor como tal si vengo a escribir el código ahí que tengo el código que yo había puesto anteriormente entonces de esta forma podemos poner ya un código HTML y CSS y cargarlo directamente a nuestro editor de texto bueno esto ha sido todo por hoy muchachos espero que les haya gustado y que obviamente esto sea funcional para ustedes nos estaremos viendo en otra oportunidad mi nombre es Jonathan Piñalosa de Puro Código hasta luego y que no 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 no